¿Cómo podemos estar seguros que el diablo existe? ¿Cuál es la diferencia entre una Biblia católica y una protestante? ¿Cuántos hijos tuvo la Virgen María? Alguien me dijo que era malo ver novela. ¿Es eso cierto? ¿Cómo se elige un papa? ¿Qué puede hacer para tener más fe? ¿Por qué la Iglesia está en contra de la labor? ¿Hay salvación fuera de la Iglesia católica? ¿Es pecado faltar a mí? ¿A los amigos? ¿Quién creó el mal? ¿O acaso Dios? ¿Qué tal creó los amados amigos? Qué gran gusto, qué gozo poder compartir con ustedes en estos momentos la santa palabra de Dios le sabe el padre Pedro Núñez y créanme que es un privilegio estar en este su programa Conozca primero su fe católica Cuando Jesús establece su Iglesia, la Iglesia católica Jesús la establece con el propósito de guiar a todos los católicos a todos los cristianos, a todo el mundo en el camino de la verdad que es el mismo Dios y cuando Jesús escoge a Pedro y escoge a los demás papas, sucesores de Pedro los escoge con el propósito de que nosotros podamos conocer la verdad y la verdad, como dice la Biblia, nos va a hacer libres Lo que dice el Papa cuando habla escátedra es decir, con la autoridad de Jesucristo es infalible, es decir, no puede errar El Papa no puede cometer errores en cuestiones de fe y de moral ¿Por qué? Porque si no, Jesucristo estuviera pergiversando la verdad a través de esos ministros que Él ha escogido Él mismo el primero que fue Pedro y después los sucesores de Pedro que son los papas Por lo tanto, es importantísimo que usted y yo conozcamos las enseñanzas de la Iglesia católica Hay personas que dicen, no, yo no creo en esta enseñanza yo no creo en la otra yo estoy en contra de la otra y muchas veces oímos críticas de las enseñanzas de la Iglesia pero ¿sabe por qué muchas veces se critica la enseñanza? Porque no se conoce Porque hay una terrible ignorancia de lo que enseña la Iglesia Por eso tenemos programas como este Yo me siento bien gozoso de poder ser parte de este programa Conozca Primero Su Fe Católica Y este programa nace después de un libro que este, su servidor escribió que se titula Conozca Primero Su Fe Católica en que respondemos a unas 500 preguntas que nos hacemos constantemente sobre la fe las enseñanzas de la Iglesia católica la doctrina que nos presenta la Iglesia las enseñanzas de la Biblia, etc. Este es un programa para responder sus preguntas Por lo tanto, si usted tiene cualquier pregunta que nos quiera hacer, por favor llámenos o escríbanos Estamos aquí para servirle Antes de comenzar con la primera pregunta me gustaría mucho compartir con ustedes una pequeña historia Una niña se acercaba a su cumpleaños La niña se llamaba Patricia Y Patricia quería por encima de todo tener unos cuantos tulipanes para su cumpleaños Y Patricia le dice a su papá y su mamá Lo que quiero para mi cumpleaños son tulipanes La niña tendría como 10 años más o menos Los papás fueron a diferentes lugares buscando tulipanes Y claro, era invierno así que de tulipanes nada Y lo que hicieron fue que cuando llegó el día del cumpleaños de la niña le dieron unos bulbos para que la niña lo sembrara y tuviera algún día tulipanes Al principio la niña lloró y gritó y no le gustó la idea Pero al fin y al cabo la convencieron de que sembrara esos bulbos y más tarde ella iba a tener tulipanes y así fue Un día salieron esas preciosas plantas y esas preciosas flores y tuvo más tulipanes de lo que ella, Patricia jamás había esperado Así nos pasa con la oración Muchas veces nosotros nos impacientamos ¿Verdad que sí? Y al igual que Patricia queremos las respuestas Ya Y a veces el Señor va a decir Si ya te doy la respuesta porque te amo A veces el Señor va a decir Espera un poquito Todavía no es el momento Sigue pidiendo Sigue insistiendo Porque al fin y al cabo El que persevera alcanza nos diría la Santa Biblia Y dice Jesús precisamente eso sobre nosotros que queremos perseverar en el conocimiento de las enseñanzas de la Santa Iglesia Capítulo 24 del Evangelio de San Mateo Versículo 13 El que persevera hasta el final Ese se salvará